Gracias. Gracias. Bueno, Arratxaldeon, Mila Esker, etortxagatik. Eta bueno, gaurko saioa, datorren urteko aurrekontu eburuzko ba entxunaldi publikoa. Eta, bueno, gobernutaldeak aurkeztuko du bere proiektua. Dena den, lendabiziz, gustatuko litzaidakepizka bat, komentatzean, olakoa izango den, saioa. Gogoratzeko, aurten, gizarte kontxe joak, erabaki zuen, gobernutaldeak, bere aurrekontu proiektua aurkeztu baino lehen, parte hartzeko, prozesu bat egitea, proposamenak planteatzeko datorren urteko aurrekontu egi begira. Eta, bueno, dakizuen ez batzuk, maiatzan eta ekainan, elkargune eta usogunekin hainbat saio, egin genituen, eta, bueno, saio horietan atera ziren proposamen batzuk. Proposamen aiekin, ba, gizarte kontxe joak aurkeztu zuen txosten bat, eta txosten hori, ba, uste dutu, ustaiaren amaikan, aparteko ogasun batxorde batean, aurkeztu zen, ez da? Horrez egatik, gaurko saioa da, bai, entxunaldi publikoa, baina gizarte kontxe joak eskatu dio, ba, gobernutaldeari, ezpreseki, ba, zentratseko, batez ere, ba, erantxuteko, ba, proposamenei, eta egindako proposamenei, eta, bueno, haber zentxuk, ba, onartu eta sartuta dauden, ba, aurre kontuetan, edo proiektuan, eta zentxuk ez, eta zergatia, ez da? E, bueno, horrez egatik, ba, antolatuko ditugu, ba, saio hau iru zati, lehenengo satian, alkateak, ba, amabost minututan, edo, ba, ez dakit, irizpide eta datu orokorrak, ba, proiektu, proiektu haren datu orokorrak, ba, aurkeztuko ditu. Eta gero, ja, alde batetik, itziar Gonzalo, ogasuneko zinegotziak, eta peio lopede munain, gizarte gintzako zinegotziak, aurkeztuko dute, edo, erantxungo dute, ba, bueno, egindako proposamenei, gainera jarraituko dute, gidoia, eta, bueno, gaiaren arabera, bueno, ikusiko ditugu, haber zergertatu den planteatuko arekin, ez da? Gero, irugarren satia izango da, galderak egiteko, ba, ez dakit, salantxak, edo, zerbait agian, ez da, agian ez dute itzegin, kasu batiburuz eta arritzeko edo galderak egiteko, vale? Bueno, laburki, el, bueno, me decía que muchas gracias por venir, y que la audiencia pública de hoy, pues es la presentación precisamente del proyecto de presupuestos del equipo de gobierno. Este año tiene la circunstancia de que en el Consejo Social, donde están representados los ercargunes y los ausogunes de la ciudad, se planteó ya en marzo que este año se hiciera previo a la presentación del proyecto de presupuestos por parte del equipo de gobierno, se hiciera un proceso participativo con el cargunes y ausogunes precisamente para debatir y plantear propuestas de cara al presupuesto del próximo año. Bueno, esas sesiones se hicieron entre mayo y junio y como conclusión de todas esas propuestas, el Consejo Social elaboró un informe que presentó en una comisión extraordinaria de Hacienda el 11 de julio. Lo que ha pedido el Consejo Social expresamente para esta audiencia pública después del trabajo realizado y donde 169 colectivos, asociaciones, ciudadanía, participasteis en, algunos estáis aquí, en ese proceso, era que de alguna manera, bueno, pues se diera respuesta también a las propuestas que habían salido y que se plantearon en ese informe y es en lo que va a consistir básicamente la audiencia pública, que la vamos a decir como en tres partes, una primera en la que el alcalde nos va a plantear un poco cuáles son los datos generales económicos del presupuesto del año que viene y cuáles son los principales criterios y puntos, los más llamativos que el equipo de gobierno quiere hacer referencia en su proyecto presupuestario. Y luego pasaremos a que, bueno, Ichiar Gonzalo, que es la concejala de Hacienda y Peyolope Munain, que es el concejal de Políticas Sociales, pero bueno, un poco en nombre del resto del equipo de gobierno, van a ir respondiendo a las diferentes propuestas que se hicieron en el informe del Consejo Social. Irán siguiendo el guión que planteó el Consejo Social y luego os pido, por favor, que no sea más de media hora cada uno de manera que luego nos quede un tiempo suficiente por si hay preguntas, dudas o algo que no ha salido que se quiera aclarar. La idea es que como mucho, como mucho, en dos horas demos por terminada la sesión. Quiero remarcar una cosa, se está grabando la sesión, la grabamos porque la vamos a colgar en la página web de manera que incluso gente que no ha podido venir y que quiera consultar y luego también deciros, bueno, luego comentaré ICHIAR, pero también la documentación, tanto lo que van a contestar ahora, estará disponible también y os lo vamos a pasar a la gente que habéis participado y lo tendremos colgado en la página web, las respuestas por escrito a lo que van a presentar hoy, como la comparativa que también se comentó en el Consejo Social de partidas que seguramente a partir del viernes ya podrá estar también disponible para ver las diferentes partidas y bueno, que también harán un comentario sobre eso. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Buenas tardes a todos y voy a hacer un pequeño resumen sobre cuáles son las líneas principales del presupuesto 2019 que hemos presentado hace unos días en el Ayuntamiento. Las comparecencias públicas terminaron en el lunes con el teniente de alcalde, Peyolope de Munain, en el área de políticas sociales. Y en primer lugar, el dato más importante es que es un buen presupuesto porque contamos con muchos recursos económicos, en concreto con 388,3 millones de euros. Una cifra que, evidentemente, es la más alta de los últimos prácticamente ocho años. No es la más alta de la historia del Ayuntamiento, pero sí que es la más alta de los últimos ocho años. Y como podéis ver, pues son 24 millones de euros más que el pasado ejercicio 2018, con lo que pues esto es entoma de que la cosa va mejor, de que cada vez tenemos más recursos y que, por lo tanto, podemos disponer de más euros para destinar a diferentes políticas públicas. Es un 6,55% con respecto al año anterior. Bueno, esta es la evolución de los últimos años. No están los últimos ocho, pero sí que viene a reflejarse un poco cómo estamos en las cifras más altas de casi la última década. Uno de los aspectos que recoge el presupuesto y que también quiero destacar es, además de que contamos con más recursos, es la gestión rigurosa que se ha ido haciendo de las cuentas municipales en esta legislatura. Y, de hecho, cuando la iniciamos, pues teníamos una deuda viva en el Ayuntamiento de 98,7 millones de euros. Con esto, en estos cuatro años, con este presupuesto, cuando finalice el periodo 2019, vamos a dejarla en 78 millones y medio, es decir, 20 millones de euros menos de deuda municipal. Por otra parte, al principio de la legislatura se detectaron unas insuficiencias presupuestarias, un déficit, un agujero económico, por importe de 68 millones. Bueno, todo eso se ha ido reduciendo en 51 millones a lo largo de todos estos años. 51 millones de euros que hemos tenido que destinar al pago de insuficiencias presupuestarias presupuestarias generadas en otras legislaturas en la pasada y que nos han impedido destinarlo a otros recursos que podríamos haber impulsado durante esta. Pero, sin duda, pues la cifra, como veis, se reduce de forma significativa. Lo mismo pasa con el CPL. El CPL es la deuda que tiene el Ayuntamiento con la Diputación. La Diputación siempre financia a las entidades locales y hace una previsión de lo que es la financiación. Cuando esa previsión no se cumple y el ingreso final es inferior, el Ayuntamiento acumula una deuda con la Diputación. Bueno, la deuda era de 38 millones y medio y se va a quedar en 18 millones. Por tanto, si vamos viendo los tres conceptos, pues vamos a reducir la carga económica del Ayuntamiento en 90 millones de euros, algo que creo que es muy importante. Y esto marca una senda de no haber dejado de hacer políticas, pero de mantener el rigor económico. Otra característica del presupuesto, las inversiones. El apartado de inversiones se incrementa de forma significativa, un 27,15%. No sé si recordaréis, dos diapositivas atrás, el incremento global del presupuesto era del 6,55%. Bien, el apartado de inversiones en infraestructuras urbanas se incrementa un 27,15%. Por tanto, es un presupuesto con una vocación claramente inversora, en el que se hacen diferentes inversiones, no de cualquier tipo, no sin ningún plan, sino teniendo en cuenta un poco la estrategia de trabajo y del plan de gobierno de la ciudad. Otra característica de este presupuesto, el empleo. Es cierto que al principio de la legislatura había 21.001 personas desempleadas. En estos momentos son algo más de 15.000. Hemos reducido en 5.276 la cifra de personas que están en las listas de paro y se ha incrementado en algo más de 9.000 las personas afiliadas a la Seguridad Social. Pero es que, además, con este proyecto de presupuestos, solo en el capítulo de inversiones de las obras que hagamos en la ciudad más los planes específicos de empleo, pues estamos hablando de aproximadamente la generación de 1.000 empleos en la ciudad. Y eso que en el apartado de inversiones de infraestructuras pues estamos cogiendo el dato más prudente. Pero, bueno, creo que este es un dato importante, ¿no? Porque la puesta en marcha de un presupuesto municipal permite, entre otras cosas, generar empleo. Hablaba de las inversiones, y ya con esto termino. Luego están las áreas, las áreas ya por departamentos. Todos los departamentos suben. Quizás alguno pueda tener un incremento en datos porcentuales muy importante. Pero, bueno, también los datos absolutos tampoco eran muy grandes y eso hace que porcentualmente se suba mucho, ¿no? Pero no quita para que veamos cómo, por ejemplo, urbanismo pasa de 2 a 6 millones de euros. Pero también empleo sube de 6 millones a 10 millones. Y luego, pues, las políticas sociales también suben 8,70. Bueno, pues, un 76% el departamento de participación. Todos suben. Estamos en una situación buena, una situación económica que nos permite tener más recursos y que, por lo tanto, bueno, pues, podemos hacer un presupuesto con un mayor gasto en todas las partidas. ¿Por qué sube el presupuesto? Fundamentalmente, por tres razones. La primera es por la financiación de la diputación. La diputación recauda más y, por lo tanto, reparte más a los ayuntamientos. Cuando recauda menos, reparte menos. En este caso, va a repartir 10 millones de euros más que el año pasado al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, con lo que esa es una buena cifra. Segundo, los impuestos indirectos y los impuestos directos, perdón, lo que son las ordenanzas fiscales. No ha habido un incremento de la carga fiscal, es decir, no hay un mayor esfuerzo fiscal exigido a la ciudadanía, pero es cierto que hay algunos impuestos que, fruto de la mejora económica, pues, tienen un mejor comportamiento. Por lo tanto, recaudamos un poquito más. Y la última es gracias a los acuerdos que tenemos con otras instituciones. Quiero recordar que esta legislatura se ha duplicado el canon de capitalidad. Hemos pasado de 5 a 10 millones de euros del Gobierno vasco. Tenemos también una especie de canon foral con la Diputación Foral de Álava, que, aparte del Cepel, también aporta un dinero al Ayuntamiento. Y tenemos también algunos convenios, algunos acuerdos con el Gobierno de Madrid, con lo que, bueno, pues, todo esto suma y lo que pretendemos es seguir haciendo. Y ya, por último, estas son las áreas, los datos absolutos. Bueno, todas suben, como veis, las que más, pues, empleo y desarrollo económico, urbanismo, políticas sociales, cultura, educación y deporte, y participación y centros cívicos, son las que más suben. Y, bueno, estos son los datos que hablaba de las cantidades económicas de los ingresos. Y, por último, brevemente, hay mayor capacidad inversora, hay mayores proyectos para invertir en la ciudad, y todo se hace en función de la Estrategia 2025, la Estrategia 2025, que no hace sino poner de relieve las fortalezas de la ciudad. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Una es nuestra ubicación. Estamos estratégicamente ubicados, y eso siempre hemos sabido aprovecharlo, los vitorianos y vitorianas, desde los tiempos de los romanos, con lo que también ahora tenemos que seguir aprovechando nuestra ubicación estratégica para estar bien conectados, tanto dentro de la ciudad, con un buen transporte público, como hacia el exterior, con unas buenas comunicaciones, tanto en materia de alta velocidad como en materia aeroportuaria. Bien, hay diferentes proyectos, pero ya se comentarán posteriormente. Otro de los ejes, la industrial y logística. Somos una ciudad claramente industrial. El 30% de nuestro Producto Interior Bruto procede del sector industrial, mucho más que Alemania, mucho más que la media europea. Vitoria es una ciudad claramente industrial, a pesar de que siempre se ha identificado con una ciudad de servicios o también con un importante sector primario, que también lo tiene ojo. Pero, bueno, pues estos aspectos también tenemos en cuenta a la hora de diseñar nuestras inversiones. Y aquí hay inversiones en polígonos industriales, está la plataforma logística de Hundi, está el Congreso Internacional de Ciudades Michelin, para estrechar los vínculos de las grandes empresas de la ciudad con la vida de Vitoria Garceis, el futuro laboratorio de movilidad. Bueno, pues, y los programas de incentivación del empleo, casi 5 millones, casi 5 millones para incentivar el empleo, ¿no? Un empleo que está dando buenos resultados. La tasa de desempleo en la ciudad ya está por debajo del 10%, el 9,9 exactamente, pero hay que seguir trabajando. Y, por lo tanto, son 5 millones que, como veíamos antes, y también está Quineria Belgosa, la concejala del área, pues va a suponer la creación de unos 400 puestos de trabajo. Somos una ciudad green y sostenible. Es nuestra seña de identidad, la ciudad verde. La diapositiva no es verde, es amarilla, pero al fin y al cabo lo que se pretende es seguir trabajando en materia de sostenibilidad. En este último mes, en estas últimas cuatro semanas, hemos recibido dos reconocimientos de fuera. Uno de la Red de Ciudades Españolas por el Desarrollo Sostenible y otro del Observatorio de Sostenibilidad. Y ambos, cada cual con su estudio, con su metodología, concluyen que Vitoria-Gasteiz está a la cabeza bien del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bien de una ciudad que apuesta por la sostenibilidad. Queda mucho por hacer, no caigamos en la autocomplacencia, pero nos marca que estamos en el buen camino y que estamos haciendo las cosas como deben. La ciudad con calidad de vida siempre se ha caracterizado. Lo principal que tenemos en Vitoria somos nosotros y nosotras. Este es el principal recurso, las personas, hay que cuidarlas. Ya lo se aplicará Pello, pero tenemos 41 millones de euros al presupuesto. Lo va a decir él y el incremento del presupuesto en políticas sociales en esta legislatura es muy importante, es muy importante. Ya lo comentará. Y, por último, para nosotros, los vitorianos y vitorianas, es una ciudad que inspira orgullo y tenemos que hacer que así sea reconocida. Que seamos reconocidos como ciudad sostenible, como una ciudad que cumple con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una ciudad que es referencia para otras, pues nos parece que es motivo de orgullo. La actuación deportiva es fundamental. Una ciudad que vive el deporte, que tiene instalaciones deportivas adecuadas, eso hay que hacer un esfuerzo, ya veis, dos millones y medio para nuevos campos deportivos municipales, no nuevos, para actualizar los que ya están. Está también el campo de Mendizorroza, la ampliación, el teatro principal, está la Final Four, la Copa de la Reina. Es una ciudad viva, es una ciudad atractiva, es una ciudad que gusta, que gusta y que gusta cada vez más. Y es un presupuesto que tiene muy en cuenta aquellos aspectos que inspiran orgullo en todos y todas nosotras. Y esto es un poco lo que os quería contar. Un buen presupuesto. Esperemos encontrar unos grupos en el Ayuntamiento que estén dispuestos a negociar y que incorporen sus aportaciones para mejorarlos. Estoy seguro que con las aportaciones de terceros, incluso del propio Consejo Social, vamos a mejorar el presupuesto. Pero es un buen presupuesto de partida, una clara vocación inversora, es un presupuesto con mucho rigor económico, es un presupuesto que genera empleo y es un presupuesto que incorpora inversiones que se sustentan en lo que somos, no en cualquier invención. Y yo con esto termino y le doy la palabra a Itziar y a Pello para que sigan con la explicación. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero reconocer el trabajo que se ha realizado por parte de los alcargunes, ausogunes y que queda reflejado en este informe presentado por el Consejo Social y donde quiero centrar mi intervención. En principio, de cara a esta intervención, voy a intentar centrar la misma en las temáticas que se han ido abordando por los diferentes alcargunes y ausogunes, si bien también voy a tener en cuenta un poco los departamentos que están implicados en dichas temáticas. Voy a empezar con el área de desarrollo económico y, concretamente, me voy a centrar ahora mismo en la temática de comercio, para ceder luego la palabra a mi compañero Pello López de Mundain para que explique todo lo que tiene que ver con los departamentos gestionados por los compañeros del Grupo Socialista. Bueno, pues, en principio, en comercio, me gustaría destacar que de las propuestas que se han realizado por el Consejo Social se habla de la realización efectiva del actual plan de comercio. Bien, pues, respecto de esta primera línea, hay que decir que el Plan Estratégico de Comercio y Hostelería 2015-2022 se está cumpliendo y cuenta, tanto en su gestación como ejecución, seguimiento y evaluación, con el consenso y la colaboración de los agentes económicos que trabajan por la promoción y dinamización de ambos sectores en nuestro territorio. Las diferentes acciones del plan sí que se acometen desde el presupuesto municipal en diferentes partidas. Además, se cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio y las diferentes asociaciones de comerciantes. El segundo punto, mejorar la oferta formativa, hay que señalar que el Plan Estratégico también incluye un eje denominado competitividad e innovación entre las líneas de acción se encuentra la realización de un mapa formativo, así como el diseño de planes de formación. No se considera, por tanto, necesaria la creación de una partida específica relativa a formación, porque ya hay una partida genérica que permite hacer frente a los gastos derivados de esta necesidad, así como una gestión integral más eficiente y eficaz. En cuanto a las atenciones de dinamización del comercio y de la hostelería, la dinamización del comercio y la hostelería también está contemplado con todo ese plan estratégico. Y, en este sentido, si bien en 2018 disponíamos de varias partidas presupuestarias, cuya dotación total es de 215.000 euros para convenios con la Cámara de Comercio, Gastrizón, Asociaciones de Comercio Casco Medieval, Asociaciones Empresarios, Comercio, Asociación de Comerciantes Calle Gorbea, para la City Wine. Además, se cuenta con partidas de dinamización comercial por valor de 85.000 euros, las jornadas Urban Commerce están dotadas con 30.000 euros y las ayudas al pequeño comercio por importe de 250.000. He citado una cifra de 2018 que corresponde a 2019, 415.000 euros para varias partidas presupuestarias que tienen que ver con diferentes convenios. También hay una propuesta que se hace por parte del Consejo Social, que es la Mejorar, la Señalística y Guía de Aparcamientos en la Ciudad. Se trata de una actuación municipal en la cual se integran varios departamentos municipales y existen dentro del presupuesto y distribuidas en distintos departamentos partidas que pueden recoger esta iniciativa que nos plantea el Consejo Social. Sobre la utilización de lonjas vacías con un programa de colaboración entre propietarios, emprendedores y ayuntamiento, tenemos en fase de diseño y desarrollo un plan para 2018-2019. Esta iniciativa requiere de un estudio de detalle mayor, así como de analizar todas las propuestas que están detrás de la misma, así como concretar el impacto económico y social que pueden tener las mismas. Se habla también, entre las propuestas, de un plan de rehabilitación del casco medieval y de la zona centro, así como de fomentar la implantación de actividades económicas en el centro. Pues bien, en el departamento de urbanismo hay una partida dotada con 60.000 euros para iniciar un plan especial de patrimonio cultural. Asimismo, contamos con 100.000 euros para la revisión del plan especial del casco histórico. También partidas específicas para intervenir en el Palacio Escóreza Esquivel y Maturana Verástique y todas las relacionadas con el máster plan, que luego detallaremos en turismo, por cuanto aquí este plan abarca o afecta a varios departamentos. Acciones de interacción de comercio y turismo. Definidas e implementadas, algunas de las acciones, por ejemplo, en el marco de eventos de ciudad, hay otras más concretas como la guía estrella, rutas turísticas, todas están incluidas en el plan de gestión del departamento. Por tanto, esos costes que puedan derivarse quedan incorporados dentro del presupuesto global. Potenciar el comercio electrónico. Se trata nuevamente de una acción a realizar con varios agentes. Hay que conocer de una forma más detallada cuáles son los objetivos más concretos que se quieren perseguir con esta iniciativa. Para ello, reservamos 26.000 euros dentro de la partida de dinamización comercial para este proyecto, si bien dicha cantidad puede ser modificada a partir de 2020, una vez que se concreten los objetivos que definen esta línea de actuación. Seguidamente, voy a hacer referencia al apartado de turismo por vincularlo al área temática de turismo. En relación al área temática de turismo, se planteaba por parte del Consejo Social al crear un departamento municipal para la gestión de eventos. Bueno, en principio, no se requiere una mayor dotación presupuestaria para este planteamiento, dado que se puede analizar dentro de la propia organización municipal valorando ventajas e inconvenientes que suscita la propuesta. En cuanto a la inversión en la visibilización de la ciudad, vender marca Victoria Gasteig Green, se trata de una propuesta que está en línea con el Plan Director de Turismo 2018-2020. El eje 4 del Plan Director de Turismo 2018-2020, denominado Marketing Turístico, contempla un programa llamado Programa de Identidad Corporativa y Arquitectura de Marca. En el año 2018, el departamento contó con una dotación de 190.000 euros en la partida de promoción turística de ciudad para difundir la actividad congresual y la actividad turística. En el presupuesto del año 2019, se ha contemplado esta misma partida, pero con un incremento que nos lleva a alcanzar la cifra de 200.000 euros, además de contar con otra partida denominada Proyectos Promoción de Ciudad, que cuenta con 50.000 euros. También se reclama por parte del Consejo Social que se identifique, reclamar a Gobierno vasco que la ciudad se identifique con una marca, con la ciudad, a la ciudad con una marca. Bueno, pues en este sentido hay que destacar que tampoco se requiere mayor dotación presupuestaria. Se va a trabajar con el resto de administraciones y en especial colaboración con el Gobierno vasco para reforzar todos los ejes y programas que desarrolla la identidad corporativa de la ciudad. También visibilizar el aporte económico del turismo a la ciudad. Dentro del departamento existen numerosos estudios que analizan el impacto económico del turismo en la ciudad. Sin embargo, lo que sí vamos a trabajar es en el desarrollo de indicadores que promongan en releves impacto económico. Tampoco requiere, por tanto, una partida económica específica. Se reclama mayor presupuesto en turismo. En términos generales, desde luego, se ha incrementado el presupuesto destinado a turismo y a la financiación de eventos de ciudad de forma importante. Existen seis partidas en el departamento de empleo que se destinan a la promoción de turismo y que son la dinamización turística, promoción turística de la ciudad, gastos de merchandising y la creación del producto turístico. Partidas que suman un total de 433.000 euros en el presupuesto prolongado 2018, pero que se han dotado en 2019 con 455.000 euros. Por consiguiente, hay un incremento en este presupuesto. De la misma forma, también, además de incremento en las partidas destinadas a promoción del turismo que se ha comentado en el apartado anterior, también hay partidas específicas en el presupuesto 2019 para eventos específicos, para eventos turísticos singulares, 5.000 euros, para el segundo congreso de la red internacional de ciudades Michelin, 25.000, patrocinio Triatron Vitoria-Gastein, 95.000, el contrato de la Final Four 2019 dotado con 500.000 euros, el festival, 175.000, así podría citar un conjunto de partidas en desarrollo económico que cuentan con importantes dotaciones económicas. Algunas de ellas, como la referida al Congreso de la Red Internacional Ciudades Michelin, que se celebrará este año, el próximo año 2019, se han adelantado ya partidas presupuestarias en este ejercicio para poder llevarla a cabo. También hay que destacar en la gestión de la actividad turística, cuando se plantea por parte del Consejo Social la necesidad de crear una entidad público-privada para optimizar el turismo, es una reflexión que puede surgir en el seno de la Mesa Transversal de Turismo en la que se trabaja de forma que el turismo local se fortalezca y se consolide a través de nuevas iniciativas como la que se plantea, pero no requieren dotación presupuestaria específica. Sobre la Mesa de Turismo hay que señalar que en el momento en que se disponga de mayor información sobre las conclusiones que se deriven del trabajo que se está realizando, se podrán concretar partidas más específicas. También se habla de impulsar el turismo gastronómico, deportivo, tecnoturismo dirigidos a personas mayores y familias. Esta actuación se contempla en el eje 3 del Plan Director de Turismo 2018-2020. Hay partidas en urbanismo que están destinadas a poner en valor el patrimonio de la ciudad que citaremos a continuación en el impulso a invertir en patrimonio cultural. Esta actuación contemplada e incorporada en el eje 3 plantea para llevar a cabo este plan actuaciones que se van a incorporar en un plan de gestión en los próximos años. Pero quiero destacar aquí la inversión en patrimonio cultural ya que podemos señalar como partidas destacables de este ejercicio el Plan Especial de Patrimonio Cultural dotado con 60.000 euros, la revisión del Plan Especial del Casco Histórico dotado con 100.000 euros, una intervención singular en el edificio Goya dotado con 200.000 euros, el Palacio Escoreza Esquivel que forma parte de nuestro patrimonio municipal dotado con 160.000 euros para este ejercicio 2019 y un crédito de compromiso para el 2020 por importe 826.000 euros. De la misma forma, el Palacio Maturana Berástegui se dota con 50.000 euros y con 200.000 mediante un crédito de compromiso para sucesivos ejercicios. Dentro del área de desarrollo económico tenemos también la industria. Pues bien, en la industria hay algunas propuestas que veréis que es alto porque es muchísima la información que os tengo que dar, pero pasaremos un informe detallado de lo que motiva que no se requiera una partida específica para ello. Quiero centrarme en aquello que tiene más reflejo en el presupuesto. En materia de industria se proponía atraer, visibilizar la industria en la sociedad. Esta línea de actuación que encaja con la Estrategia Municipal 2025 de Ciudad Industrial precisa de la colaboración con agentes económicos, educativos, empresariales y sociales. Fortalezas actuales en esta línea. En este momento se está trabajando en un avance claro de la formación dual. Este hecha relación entre la formación profesional y la realidad industrial. Formación profesional cercana a las necesidades de la industria. Nuevos grados universitarios del ámbito industrial en la ciudad. Industria digital, ingeniería y automoción. El presupuesto municipal del Departamento de Empleo ya se ha referido, señor alcalde, a cómo se incrementa de una forma considerable. Pasa de 6,4 millones en 2018 a 10,3 millones para el ejercicio 2019. Dentro de este presupuesto hay partidas cuyos fines se pueden destinar a la iniciativa que plantea el Consejo Social. Dinamización económica dotada con 310.000 euros. Apoyo a emprendedores 70.000 euros. Apoyo a industria y empresas 24.000 euros. A formación 625.000 euros. Ayudas a la creación de empresas 70.000 euros. Y ayudas a la inversión dotada con 100.000 euros. También se plantea retener Vitoria-Gasteiz como una ciudad con una gran calidad de vida. También es uno de los ejes de la Estrategia 2025. Una ciudad con calidad de vida para generar empleo de calidad. En este sentido hay una partida importante que es la de ayudas a la estabilidad del empleo dotada con 400.000 euros y que queremos puede responder a esta propuesta del Consejo Social. También se habla de la coordinación interdepartamental. Bueno, en el marco del convenio que se trabaja con Álava Agencia de Desarrollo, con la SPRI y el Parque Tecnológico de Álava, una de las líneas de trabajo recogidas precisamente dentro del plan de apoyo a la industria y a las demandas del sector empresarial es el trabajar con los departamentos de urbanismo y medio ambiente en un proyecto para la optimización del procedimiento de obtención de licencias de actividad. Se busca flexibilidad urbanística de forma que se puedan potenciar la implantación de nuevas actividades económicas y nuevas compatibilidades de uso. También me gustaría destacar una partida significativamente importante en el presupuesto que es el del mantenimiento de zonas industriales. Durante mucho tiempo estas zonas han estado abandonadas en todas las inversiones que tienen que ver con su señalización, con espacio público, en general. Para el año 2019 hay una previsión de destinar un millón de euros para el mantenimiento de zonas industriales. Voy a proceder ahora con el área temática de medio ambiente que lleva mi compañero en el equipo de gobierno el señor Iñaki Prusilla y en este área me gustaría destacar respecto de la gestión de zonas verdes una preocupación del Consejo Social diferentes observaciones. Así, me gustaría destacar como he dicho que la gestión de las zonas verdes tiene una importancia vital para el departamento. Existen varias partidas presupuestarias dotadas de forma importante. Hay un nuevo contrato de gestión de zonas verdes que está dotado con más de 3 millones de euros. Trabajos de conservación del anillo verde destinamos 325.000 euros a la conservación del arboreto 18.568 a la limpieza de parcelas se destinan una partida dentro del contrato global de limpieza. Hay que tener en cuenta que esta partida son 15,7 millones de euros pues una parte importante se dedica a la limpieza de parcelas así como a obras de instalación de riego automático en jardines que para el ejercicio 2019 se dota con 140.000 euros. También se habla de campañas de revalorización del arbolado urbano en Vitoria. Existen también varias partidas presupuestarias que están dotadas como es el plan director del arbolado que cuenta con 50.000 euros el proyecto denominado árboles de 65.000 proyectos concretos en barrios como Zaramaga y el Pilar para la gestión del arbolado dotado con 50.000 euros así como infraestructura verde de barrio. Se plantea también por el Consejo Social el apoyo económico a proyectos de compostaje vecinal apoyo material y formativo. Pues bien a fin de minimizar los problemas de la presencia de roedores en la ciudad este año ya hemos destinado 300.000 euros dentro de la partida del plan director de espacio público a eliminar ese problema. También se continúa con la gestión de residuos de la poda y residuos orgánicos en el vivero de la ciudad para la generación del compost. Hay que decir que efectivamente hay actuaciones que se pueden llevar a cabo desde ese plan director de espacio público como se ha llevado este año para eliminar los parterres por ejemplo en el barrio de Salburua y minimizar la presencia de suciedad. También en cuanto a la recuperación del Zadorra una preocupación también que se expresa en el informe del Consejo Social se incorpora una partida de 450.000 euros concretamente a la finalidad que planteada por el Consejo Social que es la adquisición de las parcelas necesarias para adecuar la fase 3 y fase 4 del plan de inundaciones. También hay una partida presupuestaria importante para eliminar el vertido de Lindano que se está vertiendo desde el vertedero de Gardeligui al río Zadorra hay un expediente sancionador como se citaba por parte del informe del Consejo Social pues bien en 2018 ya se ha habilitado una partida para la instalación de una planta depuradora y en el presupuesto de 2019 se incorpora una partida presupuestaria de 200.000 euros para su puesta en funcionamiento y mantenimiento. También se hace referencia en este informe al desarrollo de las supermanzanas pues bien a través de las partidas plan director de espacio público dotado con 1,3 millones de euros la renovación de juegos infantiles obsoletos dotada con 140.000 a través de las vais destinadas a juegos infantiles dotadas con 170.000 euros se puede hacer frente a necesidades que serán identificadas y cuantificadas por los técnicos de este departamento. En las ayudas a la electrificación del taxi hay que recordar que ya este año 2018 se ha incluido una subvención de 60.000 euros hago referencia porque entendemos que es una cuestión que ya ha sido cubierta en este ejercicio. Sobre contaminación acústica también el presupuesto de medio ambiente contempla una partida para mitigar la contaminación acústica del plan de acción del mapa estratégico del ruido dotada con 75.000 euros para sensibilización ruidos del casco medieval dotada con 30.000 es decir hay dos partidas una de 75.000 euros para el plan estratégico de ruido y una específica para el casco medieval por otra parte desde Tuvisa y dentro del nuevo plan de movilidad se está trabajando en las rutas a zonas industriales así como la posible ampliación de recorrido estas son propuestas que tienen que ver que se trabajan desde el departamento de medio ambiente conjuntamente con Tuvisa como sociedad y que también afectan al área temática de movilidad sostenible a continuación quiero hacer referencia a la temática de barrios en barrios en primer lugar se habla del exoterramiento de América Latina bueno pues tras el convenio firmado con el gobierno vasco para un estudio que nos permita redactar el proyecto constructivo para la adaptación del sistema viario en el entorno de la plaza América Latina aquí se destinan cantidades muy importantes en el departamento de medio ambiente hay una partida de 100.000 euros para el ejercicio 2019 y un crédito de compromiso para 2020 de 900.000 euros y para 2021 de un millón de euros también se hace referencia en el informe del consejo social al plan coronación bueno se está desarrollando actualmente este proyecto eso sí con la sociedad pública vicesa para lo cual también existen créditos de gasto y de compromiso en el presupuesto de 2019 así en el departamento de medio ambiente contamos en 2019 con dos partidas importantes de 260.000 y de 740.000 euros para 2020 con un millón 740.000 y 420.000 euros respectivamente también el consejo social refleja la importancia de potenciar el master plan y coordinarlo con el plan presentado por las asociaciones por la asociación en Sánchez 19 bueno el master plan integra todas las iniciativas públicas y privadas que van a permitir impulsar social y económicamente una zona emblemática de Vitoria-Gasteiz para ello se reserva en 2019 una partida de 350.000 euros que se une a otras actuaciones singulares como la activación del edificio Goya dotada con 200.000 euros o la finalización de la reforma de la plaza de Santa Bárbara dotada con tres millones de euros en el departamento de urbanismo por tanto quedan consignadas estas cantidades para este desarrollo del master plan sobre la ampliación del centro de mayores de la Cuarriaga en la agenda de gobierno en el presupuesto contemplamos en este momento una partida simbólica dado que no tenemos elaborado el proyecto pero está en nuestra agenda política y está en nuestra agenda de equipo de gobierno y por ello es por lo que queremos que quede reflejada la misma en el proyecto de presupuestos sobre el plan de gestión de residuos el plan de gestión de residuos de la ciudad tiene una partida presupuestaria de gasto de 2019 y está dotada con la cantidad de 825.000 euros a que he hecho referencia anteriormente para intervenciones en el vertedero el departamento de medio ambiente cuenta en 2019 con los 100.000 euros del plan de residuos los 825.000 para la adecuación del vertedero más otros 250.000 en 2020 20.000 en 2019 para instalaciones del vertedero y 77.400 para medir la calidad ambiental del vertedero también se hace creo que un esfuerzo importante se habla también de la descontaminación de Escórez Esquivel en urbanismo no solo se contempla una partida para la descontaminación sino para la realización de una intervención en el palacio que permita acometer las afecciones estructurales del edificio y que en definitiva posibilite su uso son varias las partidas dentro del presupuesto que responden a la propuesta del consejo pero podemos encontrarlas distribuidas en departamentos y en actividades propias del centro de estudios ambientales hay 150.000 euros para desarrollar el plan de energías renovables 2.650.000 para 2020 para ese plan de energías renovables para el plan de acción de agenda local 21 se dota con 50.000 euros 100.000 euros en infraestructuras verdes otros 50.000 euros en infraestructuras verdes de barrio 250.000 para el centro de recepción e interpretación de Polarizu 40.000 euros para estudios de conservación de la biodiversidad en el departamento de hacienda se reservan 2,4 millones más 30.000 euros para el centro de estudios ambientales para desarrollar su actividad en el departamento de desarrollo económico hay 20.000 euros para desarrollar iniciativas que tengan que ver con el proyecto Smart también en la administración municipal hay un plan de nuevas tecnologías para aplicaciones para uso de los ciudadanos que nos sitúan como ciudad Smart y Green también en este departamento hay un contrato para la eficiencia energética dotado con más de 4,4 millones de euros y 305.000 euros para inversiones se hace un esfuerzo en este sentido muy importante y qué decir del esfuerzo que se hace en el proyecto de presupuestos sobre la movilidad sostenible se contemplan partidas relacionadas y dirigidas a inversiones concretas la ampliación del tranvía al sur y tranvía a solburua disponen de 1.092.000 euros para 2019 2,6 millones en 2020 106.000 en 2019 y 8,5 en 2020 y 21 para la implantación del BEI también se recoge una partida perdón la anterior es para el tranvía a solburua 106.000 en 2019 y 8,5 en 2020 y 2021 para la implantación del BEI hay una partida presupuestaria de 3,7 millones de euros en 2019 y un millón en 2020 a esto hay que sumar el proyecto de cocheras nuevas para los autobuses de Tuvisa que se dota con 300.000 euros en 2019 y 1,5 en 2020 y 2021 por supuesto que en 2019 continuaremos con la renovación de la flota también hay que decir que la renovación integral de la zona jardinada y fuentes de Avendaño la renovación de juegos infantiles en San Martín o el desarrollo de los planes en la calle Los Aramburu se evaluará por los técnicos del departamento y puede ser atendida desde el plan director de espacio público partidas de renovación de juegos infantiles y las BAIS también mi compañero Iñaki Prusilla es el responsable de zona rural por eso voy a referirme de forma breve a este apartado este servicio que hay que señalar que las obras de pavimentación subvencionadas ya que el Consejo Social hace referencia a obras concedidas la necesidad de completar las obras que se conceden en el plan foral 2018 y 2019 de forma que no se pierda ninguna de las mismas hay que decir que pueden afrontarse con cargo a una partida que está dotada con 200.000 euros el doble que el ejercicio 2018 también desde Anvisa se está trabajando en proyectos correspondientes al plan para este ejercicio en Andoyu Arcaute y Foronda también se ha duplicado la partida que pasa de 20.000 a 40.000 euros en las subvenciones para centros sociales la partida del BUC se va a mantener desde Tuvisa para prestar este servicio que consideramos importante e imprescindible para mejorar esa conectividad también de nuestros pueblos con la capital se ha previsto un incremento también de 30.000 euros para la partida de infraestructura y bienes naturales que pasa de 45.000 euros a 75.000 euros con la finalidad de ir renovando progresivamente tanto el sistema de luminarias del sistema público de alumbrado de la zona rural además hay que tener en cuenta las ayudas que el EVE concede a los ayuntamientos para este cometido y que nos permiten complementar estas cifras a continuación voy a referirme al área de igualdad áreas más de colectivos en este caso mi compañera Jaioni Aguirre es la perdón es la responsable de este área de este servicio y hay que señalar que este servicio cuenta con 572.070 euros de presupuesto aproximadamente 55.000 euros más que el ejercicio pasado hay que con lo cual se dota de forma importante el plan de violencia de género hay que decir que no existe un plan como tal sino una estrategia de prevención de violencia machista con un presupuesto de 75.000 euros dentro de la partida del plan para la igualdad además de esto se cuenta con lo dispuesto por el departamento de políticas sociales que detallará el señor Peyo López de Munay también es importante destacar la continuada coordinación y colaboración en esta materia entre políticas sociales policía local y el servicio de igualdad sobre violencia machista en la tercera edad no estamos trabajando tanto en planes específicos como en estrategias que coordinen a diferentes departamentos existe un plan de igualdad también de género en función pública destinado al personal municipal en el que también se colabora el servicio de igualdad y que está consensuado con la parte social diagnóstico LGTBI se encuentra finalizado este diagnóstico se ha hecho durante el 2018 se presentó este año se prevé la implementación de la agenda derivada de este y los gastos derivados de su implementación se abonarán desde la partida del plan para la igualdad se está trabajando con otras instituciones y colectivos para la puesta en marcha también de un observatorio que se ha dotado en este ejercicio con 30.000 euros a la que se prevé sumar otras cantidades que puedan proceder de colaboraciones con otras instituciones la gestión de la casa de las mujeres en Macu Menechea se prevé llevar a efecto conforme a la trabajado por el grupo motor de la casa disponiendo en este ejercicio de 90.000 euros aparte de los gastos básicos de limpieza mantenimiento y otros que van a correr a cargo del ayuntamiento y por tanto van a ser abonados directamente desde otras partidas también hay una partida de 60.000 euros para inversiones que haya que hacer en esta infraestructura de obras de equipamiento la escuela de empoderamiento sigue su curso habitual incorporando novedades como por ejemplo la apertura que se ha hecho este año para las niñas la dotación con una previsión de gasto de 130.000 euros está dentro también de la partida del plan de igualdad dotada con más de 300.000 euros 332.000 se prevé un incremento también de las subvenciones para colectivos que trabajan por la igualdad pasando de 50.000 euros a 70.000 en cuanto a formación en igualdad al personal municipal hay una dotación de 60.000 euros y además de esto el Cargune de Juventud como el de Convivencia y Diversidad recoge campañas de prevención de la violencia machista también con 75.000 euros dentro de la partida del plan de igualdad Juventud volvemos al servicio de mi compañero Iñaki Prusilla el desarrollo del plan joven esta línea de trabajo se desarrolla a través de dos acciones concretas recogidas en la línea 1 de emancipación del plan joven municipal y ambas acciones se desarrollan una primera acción que es la de itinerarios de empleo formación acompañamiento para jóvenes en riesgo de exclusión social y otra que es la formación en búsqueda de empleo mediante TICS a jóvenes que se encuentren en desventaja acciones que se desarrollan en conjunción con la unidad de formación del departamento de empleo y desarrollo económico sostenible también hay un proceso participativo tanto a nivel asociativo como técnico y se trabaja en la ordenanza municipal relativa a las lonjas juveniles otra de las cuestiones destacadas por el consejo social este trabajo ahora mismo está en una fase de revisión interna con personal de asesoría jurídica medio ambiente espacio público urbanismo policía local para poder darle cauce e irla avanzando también hay estrategias y acciones para acercar la información a jóvenes para el 2019 y planteada dentro del plan joven municipal una acción denominada análisis y proyecto de comunicación online con jóvenes porque la información a las personas jóvenes es prioritaria en todos los programas del servicio de juventud dentro del cuarto plan joven y más concretamente en la línea 1 denominada emancipación ya se está trabajando una oferta de viviendas de alquiler para personas jóvenes a un precio inferior al de mercado para promover una experiencia de emancipación el servicio de juventud en colaboración con el Sánchez 21 precisamente también tiene prevista la elaboración del estudio diagnóstico sobre las necesidades de las personas jóvenes en relación con la vivienda y sobre la viabilidad de dar respuesta al parque de vivienda municipal en materia de consumo de drogas y juego otra de las preocupaciones y las aportaciones del consejo social hay que decir que se llevan a cabo una serie de acciones en la línea de promoción de hábitos de vida saludable desde este servicio también se coordina un programa que promueve la formación sobre drogas a mediadores con jóvenes en el marco del plan local de acción sobre drogas también hay acciones para prevenir la violencia machista con el servicio de la juventud hay campañas como Xeroes Surees Q.R. Badago se están editando concretamente pues comis que inciden en sensibilizar a las personas jóvenes en el ejercicio de una sexualidad libre respetuosa y responsable así como en promover el empoderamiento de las mujeres jóvenes en las relaciones también se va a seguir colaborando en el programa Veldur Baric con el servicio de igualdad el programa de ocio alternativo Aga Hueco Ac del que también creo que no sé si hará referencia el señor Pello López de Munay pero es posible que entre también dentro de sus áreas es una alternativa de ocio que va a seguir impulsada en 2019 y que también va a querer va a permitir impulsar dentro del programa Aga Hueco Ac el uso de la euskera con el objetivo de que forme parte integral de la programación para convertirse a medio plazo en lengua vehicular de este programa el punto de orientación personalizada de acompañamiento para jóvenes es un nuevo programa denominado hay un nuevo programa denominado Genera 30 que va a permitir mejorar las posibilidades de inserción laboral de aquellas personas jóvenes que presentan dificultades para acceder al mercado de trabajo ofrece un itinerario personalizado con formación prácticas sociales tutorías y orientación en definitiva también el programa de participación juvenil IRETO IRIA y más acciones para promover la participación de jóvenes otra inquietud del consejo social se ha convertido en un programa estable dentro del servicio de juventud este programa está garantizado para 2019-2020 en materia de juventud el Carguna de Juventud y Gastislav en el que se trabajan materias puntuales la dotación del servicio en definitiva pasa de los 697.000 euros a los 631.000 euros para el ejercicio 2019 otra área temática es la de Euskera bueno en conjunto este servicio también mantiene y aumenta las partidas del presupuesto 2019 y por supuesto se da apoyo expreso a la corrica que se va a dotar con una partida específica de 50.000 euros en este ejercicio 2019 qué decir del café Anchoquia y Euskera en Echea va a contar con una dotación de 800.000 euros en 2019 y 1.400.000 en 2020 para acometer los nuevos retos del ESEP vamos a tener una dotación importante de 268.114 euros a través del plan de Euskera que durante los primeros meses de 2019 se prevé aprobar también en cuanto a las escuelas de padres y madres la posibilidad de conceder subvenciones al 100% hay que decir que contamos con partidas importantes las AMPAs pueden acogerse a la convocatoria de subvenciones del servicio de Euskera que contempla entre otros colectivos las asociaciones de padres y madres hay que decir que también se programa un curso para padres y madres en centros cívicos con una dotación de 500.000 euros en definitiva creo que son partidas importantes 150.000 euros y 500.000 euros para promover el ocio de los más jóvenes tomando como eje la creatividad y sin cerrar ninguna puerta a la cultura de maesas en este momento se está trabajando para fortalecer actividades concretas dentro como oscarar en Gincana Gaste en Euskera Bachor de Ento Paquetac Gaste Sorcha y Leac también hay una partida de 70.000 euros bueno se ha trabajado en 2018 con una partida para promover el Euskera al día lo cito porque era una inquietud del Consejo Social pero que ha sido atendida con recursos de este ejercicio 2018 pasamos al área de convivencia y diversidad voy a intentar abreviar que es un poco extenso pero es que son muchas las partidas y como podéis comprobar hemos recogido cuestiones muy importantes en convivencia y diversidad hay que destacar la partida de programa aprender a convivir que cuenta con una partida presupuestaria propia de 18.000 euros el Observatorio de Convivencia para evaluar orientar y mejorar está dotada con 200.000 vamos se sufragará con la partida dotada con 200.000 euros que es el doble del ejercicio pasado actuaciones para mejorar la accesibilidad y la iluminación en ciertas zonas va a contar en el departamento de medio ambiente con una partida de 70.000 euros para mejorar también para mejorar la accesibilidad que podemos complementar esta ayuda con ayudas procedentes de gobierno vasco que hay específicas para esta materia para la mejora del alumbrado público hay una partida de 300.000 euros en medio ambiente estrategias para combatir la segregación escolar y de vivienda no me voy a centrar porque seguramente pueda detallar el señor Pello López de Munain esto que se trabaja también desde políticas sociales el plan de convivencia y diversidad 2018 y 2020 también está dotado con 200.000 euros lo cual nos permite dar respuesta a esa propuesta al Consejo Social de facilitar nuevas herramientas tecnológicas para el traslado del ayuntamiento de quejas información sobre desperfectos en la vía pública también más medidas contra la violencia de género como me he detenido en igualdad no voy a incidir para poder seguir avanzando cooperación al desarrollo en cooperación al desarrollo la línea 5 del plan director de cooperación al desarrollo 2016 y 2019 que consiste en impulsar y difundir el comercio justo y el consumo responsable profundizando su implantación en la política de compras del ayuntamiento y en la ciudad es una línea incluida en la evaluación global del plan director para lo cual el proyecto de presupuestos incluye una partida específica también en el año en este ejercicio de 2019 el presupuesto de cooperación al desarrollo si bien el consejo social hace un planteamiento de alcanzar el 1% estamos hablando de que en este ejercicio se va a alcanzar el 0,8% si el 0,7% si no tenemos en cuenta las colaboraciones o la partida de personal y de infraestructura propiamente de este servicio sería una partida que estaría dotada con 2,5 millones de euros conforme al 0,7% de los ingresos corrientes del presupuesto municipal y si tenemos en cuenta la infraestructura estaremos alcanzando el 0,8% en los objetivos de desarrollo sostenible desarrollar acciones de información comunicación y sensibilización tanto en la estructura municipal hay que decir que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando ya de forma coordinada con las principales instituciones vascas también se ha contratado con UNESCO-Echea un diagnóstico sobre la alineación de la acción municipal en definitiva son muchísimas las propuestas que hemos estudiado con detalle porque creo que el trabajo realizado por el informe por el Cargunes y Eusagunes ha sido muy importante y como veis ha tenido mucha importancia nuestro presupuesto municipal y voy a ceder la palabra a continuación al señor Pello López de Munay para que pueda explicar sus áreas buenas tardes a todos y a todas gracias por venir bien yo primero voy a hacer de las áreas que digo que yo en primer lugar voy a hacer una enumeración de los grandes números de las áreas que gestiona el grupo municipal socialista en colaboración con el partido nacionalista que sabéis que formamos equipo de gobierno bien en política social y salud pública ya ha dicho el alcalde este año el año 2019 proponemos porque estamos hablando de un borrador de presupuestos proponemos 42.423 133 millones esto supone un 8,7 de subida con respecto al año pasado eso supone en números absolutos 3,3 millones de euros más he de deciros que en lo que llevamos en esta legislatura este departamento se ha incrementado en 12,3 millones puedo decir sin lugar a ninguna duda y sin riesgo de confundirme que es el presupuesto más alto que ha habido en este ayuntamiento en políticas sociales en toda su historia el esfuerzo económico que hacemos responde al carácter social que siempre hemos tenido y esto yo lo reseño para los dos grupos que conformamos el equipo gobierno la sensibilidad social de los dos equipos es lo que hace que efectivamente este departamento tenga este impulso impulsamos los programas y servicios de una treintena de colectivos sociosanitarios apoyamos a las familias y personas en situación de necesidad atendemos a los mayores para que gocen de una mejor calidad de vida que se la merecen por otra parte protegemos a la familia y promovemos la salud pública en cultura educación y deporte cambio de departamento el presupuesto se incrementa en un 14,11% llegando a los 20,3 millones de euros son 2,5 millones de euros más que el ejercicio actual que el 2018 en cultura colaboramos con agentes culturales en deporte queremos convertir Vitoria en la capital del deporte y en educación trabajamos para continuar siendo referente en esta materia el presupuesto en estas áreas es objetivo el objetivo es mejorar que en ejercicios anteriores por el incremento cuantitativo de las partidas totalitarias de las diferentes partidas y por el trabajo realizado con la comunidad educativa y con las federaciones deportivas y con los agentes culturales en cultura la partida de plan estratégico de cultura aumenta en 40.000 euros hasta llegar a los 90.000 a destacar el apoyo y financiación de actividades de agentes culturales con 25.000 euros más en incremento en el convenio de blusas y nescas con un incremento de 14.000 euros en el convenio de libreros para que podamos tener una feria de libros a la altura de nuestra ciudad creación de un convenio de 25.000 euros con Luma Gorri para celebrar el día del orgullo incrementamos en 10.000 euros el convenio de las casas regionales creación de cuatro convenios con festivales ya consolidados en nuestra ciudad Poetas en Mayo Big Band Corterraza e Intacto que recibirán 15.000 euros cada uno de ellos también incrementamos para la fundación Valentín Foronda World Press Photo Asociación Fotográfica Teatro Paraíso Valchara Retoa Fundación Fernando Buesa y para la convocatoria de comparsas de Cargamel programas y estructuras y de gestión el centro cultural hermoso se incrementa en 50.000 euros 60.000 la escuela de música 15.000 el conservatorio de danza 9.000 la banda municipal de música y 27.000 euros para las partidas de las bibliotecas municipales reforzar del teatro principal apertura con 70.000 euros esta partida ya sé que ahí estáis pensando ¿eso es insuficiente? sí pero es que estamos esperando el estudio que nos diga qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que reformar y cuánto va a haber que subir lo que hemos querido es abrir la partida con una cantidad que no está mal para empezar el presupuesto de la red de teatro sube 40.000 euros en deportes varios aspectos en primer lugar más de 2 millones de euros en diversos departamentos destinados a la mejora de instalaciones deportivas digo departamentos porque no solo está en deporte algo está en deporte otras cosas en urbanismo otras cosas en mantenimiento cada uno se va a encargar de hacer una de las cosas diferentes la celebración de la copa de la reina de baloncesto para que se reserva 60.000 euros refuerzo de la apuesta por el deporte femenino con un incremento de 20.000 euros en el convenio de Arasqui incremento palotino de otros convenios como los de Susena Adema Autismo Araba Araberri y Federación de Bolos todo ello desde una filosofía de trabajo del deporte para todos y todas en educación además de incrementar el programa relacionado con la ciudad educadora y con una filosofía encaminada a desarrollar esa política de ciudad y a destacar la creación de una partida de 90.000 euros para luchar contra la segregación escolar participación y centros cívicos el presupuesto alcanza los 5,2 millones de euros con un incremento de 2 millones de euros en el ejercicio de 2019 este presupuesto permite continuar con el trabajo que esta legislatura hemos realizado en materia de participación da cobertura a la completa red de centros cívicos que tenemos que en definitiva son nuestros equipamientos de proximidad y participación la principal novedad del ejercicio 2019 es la creación de una partida específica de 2,3 millones de euros para el programa de presupuestos participativos en 2019 realizaremos la tercera edición de mejorando victoria gastisobetus y para y para disponer de otros 3 millones de euros en 2020 y 2021 mantenemos todas las partidas económicas de participación ciudadana que aseguran el desarrollo de los diferentes programas escuela ciudadana de ciudadanía convocatoria y subvenciones servicio de préstamo material casa de asociaciones y portal asociativo mantenemos una partida de 300.000 euros dedicada a la elaboración del paisaje muralístico de nuestra ciudad centros cívicos el contrato más importante en centros cívicos es el del servicio de ocio y tiempo libre tiene una dotación de 1,9 millones de euros esta partida se incrementa en 300.000 euros a la incrementa en 300.000 euros a la que teníamos este año en el ejercicio de 2018 con este contrato se gestiona sala de encuentro ludotecas ludoclus cafeterías de centros cívicos etcétera el parque infantil de navidad se mantiene con los 115.000 euros una vez consolidada su ubicación en el centro cívico de Goalde por otra parte el programa de juegos de verano recibe una partida de 75.000 euros acorde a las necesidades que supone este proyecto administración municipal en el departamento de administración municipal tenemos un proyecto de presupuestos para 2019 de 28,3 millones de euros esto representa un incremento de 4,75% con respecto a este ejercicio el actual avanzar en el desarrollo en las tecnologías de la información entre los objetivos que nos planteamos para el próximo año figura avanzar en el desarrollo de la administración inteligente mejorar la experiencia de la ciudadanía en su relación con el ayuntamiento en este sentido queremos trabajar en la firma electrónica de desarrollación del expediente electrónico para lo que vamos a invertir 317.000 euros y en la mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a servicios públicos a través de los dispositivos móviles para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos y aumentar la confianza del ciudadano incrementaremos la partida en 120.000 euros con ello revisaremos procesos y supervisaremos el cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos también reservamos 300.000 euros para la acción del plan de seguridad de 150.000 euros para la renovación de servidores y el archivo digital igualmente a lo largo de 2019 trabajaremos en la financiación del plan de prevención de fraude fiscal para lo que hemos habilitado una partida de 200.000 euros el mantenimiento de edificios el capítulo de inversiones reservamos 500.000 euros para afrontar una serie de reformas terraza del colegio San Ignacio cubierta de la casa consistorial miradores del ayuntamiento etcétera así mismo recogemos la renovación de las láminas de hierro artificial de los campos de fútbol de Arinavarra y la cuadriaga con un presupuesto de 600.000 euros por otra parte vamos a proceder a la puesta en marcha del pliego de energía eléctrica suministro mantenimiento y renovación en 42 edificios municipales lo que supondrá una dotación presupuestaria adicional de 210.000 euros en gastos de mantenimiento de las instalaciones y de 280.000 en inversiones para su renovación con ello seguimos persiguiendo la eficacia y la eficiencia energética en las instalaciones municipales en seguridad ciudadana el proyecto de presupuestos asciende a 3,1 millón de euros un 23,6% más que en 2018 recoge inversiones próximas al medio millón de euros para la restitución de vehículos y dotación de equipos 240.000 para la adquisición de un nuevo camión bomba y un vehículo ligero para los bomberos de nuestra ciudad en policía local 139.000 euros para la compra y restitución de furgonetas vehículos y motocicletas del servicio 56.000 euros para la equipación de dotación de los nuevos agentes municipales salidos de la última OP también destacar en seguridad ciudadana los 15.000 euros que se destinarán a los primeros debajos de desarrollo del plan de seguridad vial 369.000 para la compra de vestuarios y uniformes para la policía local el servicio de tráfico dispondrá de un presupuesto ligeramente superior a 1,6 millones de euros de los cuales 1,2 corresponden al mantenimiento del sistema de control de tráfico y ahora voy a ir rápidamente lo que corresponde a estas áreas con respecto a las propuestas o demandas del Consejo Social ¿vale? Entonces, participación de centros cívicos sala se pedía sala de adolescentes en los centros cívicos en los centros cívicos a través de la partida contrato de servicio de tiempo libre y he dicho antes que de ahí cuelga esta parte hay servicios de bibliotecas para niños de 0 a 8 hay servicio de ludoclub para 9 a 12 ¿qué quiero decir con esto? que esa partida que nos demandabais ya está incrementada en tiempo de ocio y ya hay cobertura para diferentes edades después campaña de sensibilización con el bullying entre iguales y se va a plasmar en un mural el concurso de paisaje muralístico para el 2019 con una parte de 30.000 euros se destinara a este tema contando con la participación del cargune de infancia fiesta específica de la infancia ya tuvimos una fiesta específica os contesto y eso lo hemos sustituido por una teníamos una fiesta el día de los derechos de la infancia al final en el cargune de infancia que se ha creado el año pasado se nos demandó que se haga una fiesta no de los derechos sino de fin de curso que es en lo que estamos gestión de las zonas verdes mayor cuidado de las zonas verdes no, no eso no es el mío eso es el medio ambiente me he colado en políticas sociales cumplir con el convenio marco bueno eso es una demanda que existe el convenio marco los que hacen esta demanda y repito lo dije hace pocos días el cargune de tercera edad que hay dos convenios un convenio y luego hay y luego hay una adenda a ese convenio un año después en el que hemos ampliado el plazo para cumplir las demandas que nos marca el decreto de cartera por lo tanto los que dicen cumplir el convenio marco dicen cumplir el primer convenio pero se olvidan de que hay un segundo convenio con una adenda que amplía los plazos por lo tanto no se puede cumplir en el plazo que ellos dicen porque eso ya no existe el segundo convenio marca otro plazo que hay una partida para mujeres viudas con rentas bajas debajo del salario mínimo en esto recordaros que primero no hace falta porque tenemos la renta garantía de ingresos tiene un complemento de pensión de pensiones que fundamentalmente es para las viudas que está por encima el tope está por encima de la cantidad de lo que es la renta la renta garantía de ingresos general y eso por una parte y luego por otra parte en el ayuntamiento tenemos partidas como la pobreza energética y otras de las que estas mujeres se pueden beneficiar y además el ayuntamiento las ayudas no las damos en función del colectivo al que se pertenezca las ayudas son en función de las necesidades de la persona o de las familias con lo cual si hay viudas que tienen una pensión baja que con lo que les complementa la regi más lo que les damos de la pobreza energética no llegan ese caso se estudia individualmente y se le dará respuesta a ese caso pero no por ser viuda con pensión sin más se va a articular una ayuda es la filosofía de los servicios sociales y yo creo que la debemos mantener no solo para este colectivo sino para todos aumentar el número de horas por persona del SAC el número de horas del SAC nos lo marca el decreto de cartera no decimos nosotros lo que tiene las horas que hay que dar en el servicio de domicilio y es más el ayuntamiento estamos poniendo un plus muy importante porque el decreto de cartera solo nos obliga a dar servicio de domicilio a los de dependencia grado 1 y en el ayuntamiento tenemos el SAC para los de dependencia grado 1 y tenemos el SAC que llamamos social donde no hay dependencia pero si es cierto que hay personas mayores y otros no tan mayores que efectivamente necesitan un apoyo en sus domicilios esos por ley no tendrían derecho el ayuntamiento hace un esfuerzo y a esos también les da aparte de que a los que tengan grado de dependencia se les da lo que la ley de dependencia marca que hay que darles aumentar el presupuesto del servicio respiro el servicio respiro está integrado en la ayuda a domicilio y la ayuda a domicilio se da a todo el que demanda o sea la ayuda a domicilio no hay una limitación tú demandas a ti no te doy a ti no la ayuda a domicilio o bien entras como os digo por la dependencia o entras por el otro lado y se te va a dar independientemente de todo lo demás con lo cual no hace falta también el respiro entra ahí el respiro es cuando una familia yo que sé el ejemplo que siempre pongo una familia de Extremadura se le muere un familiar cuida a su familiar aquí pero necesita ir a Extremadura a esa cuestión necesita dos días pues dos días tendrá un respiro que en el servicio de la ayuda a domicilio para que puedan ir y hacer eso o que necesita un fin de semana para descansar o sea no todo tiene que ser también hay cosas lúdicas que entendemos que todos tenemos derecho a tener bien por lo tanto el servicio de respiro no necesita está integrado en la ayuda a domicilio y todo lo que se demanda va para adelante municipalización del SAP yo no sé si aquí se refieren no le he podido contestar a que el ayuntamiento asumamos el SAP ya de todos los grados que eso sería lo de cumplir con el convenio marco que eso ya os he dicho que hay una adenda y que marca otra fecha o si se refieren a que los trabajadores del SAP sean funcionarios municipales municipalizar bueno esto es imposible el SAP es un servicio de tal complejidad tiene tal número de incidencias porque que ahora me voy tres días a casa de mi hija se suspende dentro de tres días vuelve hay que ponerlo en marcha bueno es un programa muy complejo y por lo tanto eso no se puede hacer de forma directa ni siquiera se podría hacer yo me atrevería a decir con una sola empresa por eso cuando sacamos el concurso se adjudica a varias empresas por zonas porque es mucho volumen es mucho trabajo y no hay forma de hacerlo desde un en este caso una institución que es lo que se pide ni casi ni desde una sola empresa son varias las que intervienen en este programa informar a las personas por los servicios por buzones pues bueno vamos a tenemos una partida a la que le hemos nos va a dar el número porque es muy largo hemos dotado de 12.000 euros para hacer efectivamente una campaña de información a las personas dependientes de los derechos los servicios lo que tienen en función de su grado de dependencia etcétera es lo que nos demandaba el consejo social subvención para personas dependientes que los ingresos sean menores de 1.080 euros a ver como os lo cuento ¿cómo vamos a dar una subvención para personas de 1.080 euros cuando el salario base el que se levanta a las 8 de la mañana para ir a su puesto de trabajo no gana 1.080 euros vamos a ser un poco racionales y vamos a pedir las cosas que realmente son posibles estaríamos vamos todas las dependientes de comercio que probablemente estén por debajo de estos salarios inmediatamente al día siguiente perdían la cuenta y se venían a por las salidas municipales o sea no tiene sentido esta demanda incrementar la partida de participación en comisiones aumentando la partida de ocio y turismo se valora esto como que no es necesario ya que ya se aumentó en el contrato que se hizo este año en el 2018 y que abarca para el 19 y ya hay un incremento importante aprobación del espacio sociocultural de mayores en base a las necesidades futuras nos dicen bueno pues en el presupuesto hemos incorporado una partida en urbanismo para el nuevo centro sociocultural de mayores de San Martín que va con cargo a 2018 después tenemos otra partida nos va a dar los números porque nos vais a quedar y son muy largos de mejoras en obras de adecuación en los centros socioculturales de mayores de Arana San Cristóbal y Chagorricho y también hemos metido equipar zonas de encuentro en los centros socioculturales de mayores de Arana San Cristóbal y Chagorricho por lo tanto esta demanda ya la hemos recogido con esos incrementos que proponemos en el presupuesto aumentar la oportunidad de formación a cuidadores sin límite de edad no hay límite de edad en este momento este año hemos hecho un programa junto con promoción económica y empleo para formar a cuidadores y no ha habido límite de edad por lo tanto no hace falta hacer eso porque ya está potenciar actividades intergeneraciones interculturales interacción de diferentes realidades incorporamos en la propuesta de presupuesto en el lugar de la una partida lo mismo digo no digo el número de 6.000 euros para programas interculturales tener en cuenta en el presupuesto del año 2019 la actualización de los convenios de los colectivos se contempla cuando hay que elaborar un pliego nuevo cada vez que sale un pliego nuevo se amplía la cantidad para que se pueda aplicar los convenios colectivos eso en convenios cuando estamos hablando en convenios que no son de servicios cuando son convenios de servicios que tienen personal este año hemos puesto ya en todos el 2,5% que es lo que se nos ha dicho desde los sindicatos y desde la patronal que es lo que va a subir el convenio en 2019 Aterpe Estrada Casa Abierta pisos de acogida con Clara Campoamor pisos de la afro irse todos esos se ha recogido ya el 2,5% de incremento que van a firmar los representantes de los sobres con las empresas del 2,5% Ampliar el espacio de los centros socioculturales de Madrid No, eso ya lo he dicho Me parece que me he pasado de línea Sí Formación y sensibilización del personal técnico del Departamento de Políticas Sociales mejorando la comunicación con el tercer sector o asociaciones de manera que no sea comunicación meramente económica sino más de carácter técnico Eso está incluido ya en el plan de formación que tenemos en el departamento lo que plantean ya está a nivel interno ya lo tenemos incluido Aumentar el número de plazas destinadas a las personas en riesgo de exclusión social Previsión de aumentar plazas en un piso de acogida de urgencia social que vamos a crear el año que viene Visibilizar y sensibilizar sobre las enfermedades raras Tenemos una subvención y un convenio con la asociación que trabajan en enfermedades raras desde el Departamento de Salud y Consumo Mejora la partida destinada a centros socioculturales de personas de mayores incorporando en presupuesto propuesta en la partida nos digo el número igual que antes ampliando el contrato vigente gestión del nuevo centro sociocultural de mayores con 58.000 euros de octubre a diciembre y otra partida de acciones para erradicar estereotipos con 12.000 euros eso para los centros socioculturales de mayores servicio veterinario ahora pasamos a salud pública servicio veterinario permanente bien aquí hemos incrementado la partida para contratar servicios veterinarios fuera del ayuntamiento hemos incrementado el veterinario lo hemos incrementado el tiempo de dedicación al CPA lo hemos dejado en cuatro horas y media y aparte de eso hemos incrementado la partida para poder dar respuesta a las 24 horas y para poder cuando no llegan los secretarios poder contratar poder hacer derivar con veterinarios de la ciudad centro de protección animal ampliación y mejora de instalaciones sin superditación al convenio de diputación foral venta de suelo o venta de suelo incluidos servicios de selección viene vamos a ver tenemos para 2019 250.000 euros y unos créditos de compromiso de 350.000 euros para 2020 para el CPA y el compromiso firme ya de diputación que ya va a aportar las mismas cantidades que nosotros con lo cual en 2019 eso se podrá empezar con el crédito y compromiso y la partida que tenemos dispuesta campañas material divulgativo animales etcétera etcétera le llamabais campañas las actividades divulgativas se financiarán desde las partidas existentes programas de sanidad animal y materiales para sanidad animal el fomento de la adopción y contra el abandono y malteato se realiza a través de convenios con asociaciones como a pasos o con la actividad dirigida a centros escolares que se realiza desde el centro de salud desde el servicio de salud pública se propone en el borrador para el 2019 un importe de 8.000 euros en la partida programas de sanidad animal para reforzar la adopción mediante una campaña específica sobre adopción y gestión de perros de raza potencialmente peligrosos bien palomas en palomas os acordáis decís de los palomar etcétera etcétera bien pero también os pedíais que reforcemos que también en el cargune de animales se planteó que lo de las palomas los palomar no estaba tan claro pero que era más importante que se creía y vosotros también lo decís aquí que es posible vigilar más a los que alimentan a palomas y entonces ir más por esa línea que por otra línea ahí es donde vamos a ir donde nos pedíais también carteles para que no se echen peces a los estanques y no sé qué bueno desde vía pública se considera que hay demasiadas cosas ya en las aceras de nuestra ciudad farolas semáforos carteles papeleras y que claro luego eso hay que compaginarlo también con las personas que tienen una movilidad reducida o van en sierra o no sé qué o sea que no podemos hacer de nuestras aceras un bosque de todo por lo tanto consideran que el problema no es tan importante en el que aparezcan peces o se echen peces como para añadir un elemento más que va a distorsionar y va a imposibilitar la libre circulación de las personas después caños facilitar la gestión de las colonias de gatos en el casco viejo de caños reforma del suelo por higiene no es una cuestión que corresponda a mi departamento nosotros no hacemos obras sería o no sé si de vía pública o urbanismo porque los caños como es una cosa tan específica pero desde luego no yo ahí no puedo dar respuesta ¿no? Cursos para la sensibilización y formación para la tenencia de animales la tenencia de animales se dice a través de la colaboración con APASOS a nivel escolar se imparten cursos para fomentar el cuidado de los animales desde edades tempranas se ha propuesto además una cuantía de 3.000 euros dentro de esta partida de la partida programa de sanidad animal que podemos utilizar la utilizaremos para esto después salud y consumo ya no aumentar la partida económica para poder realizar las acciones detalladas en el segundo plan de salud y el cuarto plan de adicciones eso ya está haciendo y lo hemos incrementado en un 2,5% que es la revisión de los convenios incidir más en el presupuesto en el presupuesto de hábitos de vida saludables no solo de la perspectiva de nutrición sino también promover la actividad física para tal en la partida destina la prestación de servicio de promoción de la salud no os leo tampoco el número se ha planteado un incremento de 12.000 euros para promover hábitos de vida saludable en general la promoción de la actividad física se realiza en colaboración con el servicio de deportes formación afectivo-sexual en las escuelas de cara a prevenir conductas sexuales y violencia de género en el servicio de juventud ya existe un servicio que se llama asesoría de sexualidad dirigida a personas jóvenes entre 14 y 30 años en el que asesora e informa orienta en temas relacionados con la sexualidad y las principales acciones son la atención sexológica telefónica y por correo electrónico charlas de difusión y sensibilización en centros educativos este curso escolar 2018-2019 se ofertarán las charlas a los cursos de primero y segundo de la ESO y acción y esto es una acción que también está recogida dentro del plan de infancia y clina que hicimos y aprobamos hace pocos meses propuesta de apoyo institucional económico al programa de información de análisis de sustancias punto fijo al ILAGRED este no necesita una partida específica porque ya está hablado con la asociación y ellos acuden a la convocatoria de subvenciones y por ahí es por donde financiamos las actividades que esta asociación mantiene con respecto al test en diferentes fechas de la ciudad este año se han hecho dos o tres intervenciones con el alcohol bueno estamos trabajando ahí y ya os digo no hay problema económico porque va de las subvenciones inspección de lugares que pueden ser focos de salud según la planificación para dedicarlo y cita aquí ponéis entre paréntesis ejemplos ratas de salburúa bien tenemos un equipo de inspectores que inspeccionan los lugares siempre que hay una denuncia una demanda de cualquier ciudadano de cualquier persona venga de donde venga se inspecciona se acude se ve y se marcan los criterios que se trasladan a los dueños o a los responsables de esa zona en función de lo que marca la legislación bien lo de las ratas no tiene nada que ver con que hay inspecciones o no hay inspecciones parece ser que al final se ha visto que hay algún sitio donde hay algunas no se se llaman rateras no madrigueras madrigueras y ya se está interviniendo desde espacio público o medio ambiente o medio ambiente que yo pierde los papeles no déjalo que no te preocupes que está que lo tengo aquí todavía bien entonces ya se está haciendo no sé no creo que se ha comentado pero se va a quitar gran parte del bambú y se va a quitar una parte importante también de otro tipo de setos para que quede más oxigenado aquello y no se irba de escondite para esas madrigueras por lo tanto esto no hace falta y las inspecciones ya os digo que tenemos y funcionan muy bien os lo digo porque yo que firmo los resultados de las inspecciones funciona muy bien restaurantes bares tiendas viviendas particulares incluso etcétera etcétera aumentar el presupuesto para prevención de trastornos de conducta alimentaria aneurysia y abulimia las cuantías de las partidas que corresponden a este convenio de colaboración capítulo 4 con asociaciones de enfermos y familiares se ajustan a los criterios generales que se determinan para todos los convenios aquí tenemos una serie de asociaciones las que solemos decir que trabajan con salud que hay unas cantidades fijas pero no tenemos que olvidarnos nunca que lo que corresponde al ayuntamiento en esta materia es la prevención nunca otras intervenciones como pueden ser tratamiento apoyo psicológico otras cosas la prevención en salud el ayuntamiento nuestra competencia es prevención con lo cual lo que hacemos con estos convenios es facilitar recursos para que ellos hagan campañas por ejemplo espina bífida eso se soluciona con el ácido fólico pues hacen campañas animando a las mujeres embarazadas a que se lo comenten a su ginecólogo para que les dé ácido fólico para evitar que el niño nazca con espina bífida si el niño nace con espina bífida el ayuntamiento ya no tiene nada que decir porque ya no es prevención ahí habría que entrar ya en el tratamiento o en otras cuestiones ¿vale? ¿veis la diferencia? bien una mesa interpartamental en el ayuntamiento que cree va a salud políticas ya hay una mesa en la que nos reunimos y en las que nos coordinamos cambio de normativa que sea competencia municipal dirigida a mitigar factores de riesgo que desbloqueen desemboquen en aneurysia y aglomia bien nosotros no somos los que podemos cambiar la normativa de alimentación en alimentación que salud pública nuestra función es vigilar que se cumplan las condiciones higiénicas donde se vende donde se manipulan los alimentos pero no nada más o sea no que no sé qué producto tenga no sé cuánto menos de grasa o no sé cuánto más de proteínas eso escapa de nuestras competencias eso será sanidad gobierno vasco nosotros lo que hacemos es controlar todo aquello relacionado con el alimento y el ciudadano lo que llega al ciudadano que llegue en buenas condiciones que se manipule bien que no haya intoxicaciones etcétera esa es la función de prevención que tenemos en la alimentación en cultura educación y deporte desarrollar un plan estratégico todas las propuestas presentadas por el consejo social quedan recogidas en el marco del plan estratégico de cultura que se aprobó hace poco promover actividades culturales que ya desarrollan diferentes agentes defensa de actividad cultural y hostelería victoria se cuenta con una partida presupuestaria específica y se puede abordar esta cuestión proyecto ocupación de espacios en desuso no sé yo muy bien a qué me dicen que no sé muy bien a qué se refieren espacios en desuso por lo tanto no tengo yo ¿eh? es la cosa del master plan también de recuperar sí bueno el master plan ya plantea que una serie de espacios que hay en la ciudad que están en desuso pues o bien hacer inversiones o si son espacios privados pues ver cómo animamos o incentivamos o hacemos que esos dueños de esos espacios los pongan en actividad mantenimiento de los centros educativos luego en educación inversión en la renovación de los centros reform tenemos ahí ascensor en Aucho ¿cómo se llama? Aucho 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 ya está precisamente creo que este viernes en la junta de gobierno va la la decisión de qué empresa es la que hace la mejor oferta y tal o sea que a partir de este viernes luego tiene un plazo de 10 días la empresa para presentar algunos papeles pues en breve se empezará con el ascensor en cuanto a lo que decís de infraestructuras bien después estoy ya saltándome algunas cosas de menor importancia yo creo que con eso siento lo de Aucharo para que sepáis 113.496 euros vamos a destinar a la colocación de este ascensor y con eso luego haremos una se va a hacer por parte de educación una reestructuración y una reorganización de los espacios para poder dotar de más aulas en este en esta escuela infantil gracias yo creo que no tengo nada más bueno gracias bueno nos hemos alargado un poco pero había que repasar todas las áreas y todas las propuestas que era lo importante yo creo que bueno agradecer al equipo de gobierno el esfuerzo en la exposición y en todo el planteamiento y ahora preguntas dudas cosas que me han quedado claras o porque es cierto que algunas cosas pues han ido muy rápidas pero bueno nos hemos repartido también un poco el documento lo que hemos dicho al principio es decir lo que han comentado lo vamos a pasar por escrito y el consejo social además hay una sesión la semana que viene donde se trabajará ya el informe preceptivo con lo cual bueno pues trabajaremos el documento y la respuesta del consejo social un poco a todo a todo lo que se ha expuesto aquí pero bueno alguna pregunta comentario aclaración nada quedó todo muy claro vale pues nada más si queréis comentar algo que simplemente que gracias por acudir quizás ha sido demasiado densa la explicación pero claro teníamos muy claro que queríamos diseñar el proyecto de presupuestos conforme a las aportaciones del consejo social y de todos los ausogunes y el cargunes y que no sé si ha quedado todo 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 claro pero que espero que haya quedado claro que nos hemos preocupado muy mucho de tener en cuenta vuestras propuestas y de intentar dar respuesta a ellas algunas no se puede por diferentes motivos y otras están integradas en partidas más genéricas pero que nos hemos preocupado muy mucho de incorporar vuestras aportaciones y por tanto desde el equipo de gobierno queremos agradeceros el esfuerzo que habéis hecho hoy en esta presentación tan densa y sobre todo el esfuerzo que habéis hecho previamente para hacernos llegar vuestras propuestas así que es que ricas comen en tan gustio que habéis hecho hoy y Gracias por ver el video.